Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz, labial y un carturón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar. ¡Vaya qué horror! Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola, te está el papá, ¿cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. No se muere con la vida, a la naturaleza, a lo que más se borra. Aguas, agua, es la derecha. No se muere con la vida, a la naturaleza, a lo que más se borra. Aguas, agua, es la derecha. No se muere con la vida, a la naturaleza, a lo que más se borra. Aguas, agua, es la derecha. No se muere con la vida, a la naturaleza, a lo que más se borra. Aguas, agua, es la derecha. No te crees lo que más grande, no te crees por nada. Si del cielo te cae limones, aprende a hacer limonada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!